Hola, soy Susana Alexander y este es mi homenaje a las Madres Mexicanas. Este poema que les voy a leer lo escribió un hombre, es maravilloso, y se llama Soy Madre Soltera. Y antes era una madre soltera, era una cosa terrible, ¿no? Si llegaban al registro civil y le preguntaban el nombre del padre, perdón, ¿qué dijo? Es que les daba vergüenza decir que no, pues que era madre soltera. Hoy en día ya es tan normal y este señor, Adrián Escobar, escribe este poema que dice Ha pasado ya tanto. Soy una de cuantas que han tomado las riendas de su vida. Soy una madre soltera. ¿Ha sido mejor? No lo sé. Mejor que la indiferencia, mejor que los golpes que cuando yo vivía con él, desde luego que sí. ¿Cuántas veces lloré en la almohada? ¿Cuántas veces la soledad ha sido mi confidente? Hoy, por coincidencia, es el Día de las Madres. Lo siento como mi día, aunque no tenga quien me festeje, porque soy una madre soltera. Pero la vida suele dar tantas vueltas que hoy me siento con vida, feliz al descubrirme fuerte, al saberme autosuficiente. Soy feliz de ser como soy, una madre soltera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.